Hoy pienso en ti, día a día, noche a noche, con tu imagen muy clavada, dentro de mi corazón. Hijo mío, yo te quiero. Hoy pienso en ti, día a día, noche a noche, con tu imagen. Hoy adentro de mi corazón, yo te espero, vida mía. Hijo mío, yo te espero. Cuando tú, a mi vida vendrás, yo seré muy feliz. Porque tú, eres todo pa' mí. La alegría de ser, una mujer completa. Porque yo, esperando por ti, me sentía contenta. Y aunque no, te podía llover, tú eras para mí, toda mi vida. Hoy pienso en ti, día a día. Noche a noche, con tu imagen, y adentro de mi corazón, yo te espero, vida mía. Hijo mío, yo te espero, cuando tú, a mi vida vendrás, yo seré muy feliz. Porque tú, eres todo pa' mí. La alegría de ser, la alegría de ser, una mujer completa. Porque yo, esperando por ti, me sentía contenta. Y aunque no, te podía llover, tú eras todo pa' mí, toda mi vida. Cuando tú, a mi vida vendrás, yo seré muy feliz. Porque tú, eres todo pa' mí, la alegría de ser, una mujer perfecta. Porque yo, esperando por ti, me sentía contenta. Y aunque no, te podía llover, tú eras para mí, toda mi vida. Yo, esperando por ti, me sentía contenta. Yo, esperando por ti, me sentía contenta. Gracias por ver el video